¡Hirmanitos hermanos del día de hoy! ¿Cómo fue? En el título proveer menos a la única jugadora mujer en FC24 con 99 y así es hermanos Estamos hablando de Alexia Putellas, una locura jugadora La verdad es muy buena pero vale 3 millones Creo que no vale la pena actualmente pagar 3 millones con ella Y no mames, lo que pasó amigos En el título dice, no creas lo que pasó Una persona de mi familia me tiró el modem al piso Y obviamente se me fue el partido El rango se perdió por su culpa No les voy a decir quién fue de mi familia Lo van a ver en el video, pero una total lágrima De verdad, sufrí demasiado Recuerden que esto fue totalmente vivo en la cama morado A las 9.30 de Ciudad de México de la noche Obviamente prendo viejitos Y en Instagram me pueden seguir como Eversión Bajo Tadita o con Cracker que ya siempre subo historia Cuando prendo por el canal moradito Viejos, cállale para acá morado Acá se pone más perrito de la coda wey Les voy a hacer el equipo para ver quién sí y quién no Que quedó muy lindo amigos Ya mucho textazo Vamos al video hermanos Bueno pues hermanos, aquí está el equipo Hoy la protagonista del video Cada vez que digo Alexia wey Se prende Alexa que está aquí wey Y como jode las pelotas Alexa, ¿cómo juegas las pelotas mija? Alexa, ¿cómo juegas las pelotas mija? La respuesta a tu pregunta puede ser Pelota vasca tiene variable Gracias Alexa, ya puedes guardar silencios Wey, todo el FUT Champions así cabrón Cada vez que mencionaba a Alexia de 99.5 Sonaba esta madre, pero increíble Lo demás del equipo wey Aquí está muy hermoso la neta Muy bello equipo Y como te dije Me desconectaron el modem amigo Nunca me había pasado eso O sea, me había pasado que me tiraran a Balotelli Justo en el video de ayer Que pasaran cosas Pero eso, lo del modem No les voy a decir quién fue el personaje de mi familia Que lo hizo Que de verdad me molesté Me molesté mucho Pero bueno, el equipo está lindo Van a ver el gameplay Y la recompensa al final Que a lo mejor ahí tiene una sorpresita ¿Quién sabe mijo? Ya mucho texto Vamos al video hermanos Mazatlán Pero es super líder ¿No? Cruz Azul Amigos, ¿quién es el super líder Actualmente de la Liga MX? ¿La máquina o no? ¿Qué hablas Mazatlán? Y aparte le ganaron a Mazatlán Ay, muy bien putellas La primera que hace putellas La primera Mija Bien valo 2-0 Minuto Me va a tirar del cable Seguimos vivos mijo 2-0 Granitepey Arre pues Póngase duros mijos A su madre wey Nah, que pase eh Nah, que jugar Nah, que jugar del equipo amigo Y Alexia Putellas Que bien se mete Trae la 14 chicharita Alexia Putellas eh No A la bestia wey Como los hace con posta amigo Mira nomás Valotelli Con la evolución Como está cabrón Esta vez Valo Nah, como está jugando Y Alexia Putellas Se mete perfecto amigo Y va a tirar de cable claramente Alexia Putellas Se metió justo en el hoyo perfecto Alexia Putellas eh Para felicitarle a la mija wey 6-0 Normalmente cuando pierdes uno El juego te quiere liquidar el rango uno Así que van a estar bien cerdos Hay que liquidarlos Dale huevos, dale huevos, dale huevos carajo Ya se hacía que la fallaba también eh Ya se hacía que la fallaba el mijo wey No mames, no le va a quitar la posición a uno Por ejemplo Valotelli No le va a ganar wey O sea, por eso la paró de en seco wey Si no así lo hubiera dejado Oh, ni puta idea wey Ah, que puto estrés wey A ustedes no nos tiltea que haya Por ejemplo si hay algo atrás de mi moviéndose Pues me la pelan, no lo veo va Pero si hay algo enfrente de mi moviéndose Me tiltea de una puta manera increíble cabrón Bestia wey El Virgil como autobloquea al otro cabrón eh Bien pinche putellas Bien mija ¿Qué dices cabrón? Bien, hablando nomás Alexia Putellas en la vida va a hacer eso mijo En la vida wey Ya ha liquidado este partido cabrón Oye, me quedan nueve partidos wey Estos nueve partidos van a estar tétricos Te lo juro wey Buenos troncos allá arriba, me gustaron Creo que traía buen equipo este wey también eh Vamos a hacer que me tiren del cable todos eh En breve amigo Me la hizo Me la jugué como los grandes Bestia, que golazo eh Bien hecho el rival ahí mamón Golazo mijo Chúmpala Chúmpala Alexia Mi Vir viejo ¿Quién está tirándome los vibros mijos? Tu predic no fue buena wey Pero la mía si va a ser buena Al rato wey Versace Buena remontada mijo Vamos Nomás escuché y dije esa mamá ¿Qué wey? Ya, ya, ya Había sido el réplico wey No te había visto bro Perdón por las mentadas de madre gratuitas Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Gracias Raúl A lo mejor uno más y si se va eh One more One more One more One more One more Nah, ya no se va a ir Con este gol ya no se va Ni de pedo wey Fuímonos viejo A la este a pinche pase lo hice con una animación que nunca he hecho Con la Alexia amigo Es la mejor Alexia a botellas wey Vaya genia The best la mejor Lo siento Eso no lo sé No lo sabes, ok Cállate los cinco no te dije a ti mija Che Zorlo, tu huevo No sé quién es Le meto uno más Una escorpión Una escorpión Papi, esa madre está bien normal wey Zorlo Voy contra AC United Traerá buen team este wey Dime si tú quieres dulce mijo Dime si tú quieres dulce mijo Ánimo a la verni Se llama TQM Este rival no me ha ganado antes Saben que soy el más cabrón En hacer tiros libres wey No sabían Pues ya lo saben Pues ya lo saben mijos Si no lo sabían ya lo saben André a Pirlo Este es gol seguro Este es gol seguro wey Miren nomás Gol seguro centro No, lo movió y no Va este muerto wey Nah, que delicia de centro cabrón Cómo lo hizo cagar a Pirlo Lo dio literalmente a la cabeza del Zorlo Dale potellas La vas a pegar con derecha mija O mejor coloca Mejor coloca Mejor coloca como tú sabes mija Así es No es el primero Ni el último que va a comentar Ese es Jonas Brother Vamos amigo Ya, ya, ya Jonas Brother Por favor Perdió un puto partido ¿Qué hago yo wey? Fredo Arbenz ¿Se llama Fredo Arbenzson? Échame mentira wey Dime que 20 o 30 cabrón Jonas Amigo Tiró el modem Pero No se desconectó el directo No sé por qué wey O sea El Ethernet del directo sigue conectado No hay rango 1 No digas pendejonas No mames cabrón Obviamente no hay rango 1 Pues obvio Mames wey Qué pedo amigo Neta se pasó de lanza Ahora sí eh No Dalí Ahora sí te pasaste amigo Te pasaste Te pasaste Dalí Te pasaste cabrón Y ya sabía que iba a ser algo Lo tumbó Literalmente tumbó el modem amigo O sea Ni por poquito Tumbó el modem literalmente Ya no va a entrar a mi A mi cuarto wey Eso ya fue una mamada cabrón Estaba pasando un mal momento Dalí en esos momentos Zack United No es el mismo No mames cabrón La cogida que te voy a poner Por no salirte Si no te sale Sobre el 4 a 0 Voy a ir a tu casa Pinche Freddy Benson eh Voy a ir a tu casa cabrón Te quieres salir wey No te vas a sacar A quitar el pinche Directo ali wey Chúpala cabrón Salte el 1 a 0 wey Te vergüenza Lo que paso fue tu culpa cabrón No fue Dalí Tenme un poco de vergüenza Fue tu culpa cabrón Ya salte cabrón El Dalí ya se fue No va a tomar otra vez El puto modem Ya cabrón Salte ya mamón Buen juego No puso buen juego Ya me lo iba culando Y no tiró el cable Quiero tener más de 20 Pero tú eres mi bichota Tú eres mi sicaria Dios mío wey No es Wey Imagínate que pase cabrón Me hace greedy Respeto No te preocupes Por nosotros dos Que bueno Ah que golazo wey Que golazo mijo Ojalá se la pase muy chile En su cumpleaños pa Saludos a Owen Y me anota gol wey Y me hace el greedy wey Esta gente no tiene vergüenza cabrón No tiene maldita vergüenza esta gente wey Bien El piche El fred lo llamó wey El fred literalmente lo llamó a la lichen cabrón Quiere que pase el milagro otra vez Venga Fabián Castillo Wey Fabián Fuerecura me está gustando mucho Para lo que cuesta está al 100 el vato wey Se jaga las grillas al 100 Liquidado el breadweer Si parecía broma actuada wey Liquidado 8-2 wey Sigue vivo el pinche Freddy Te recomiendo poner las pausas Y no las hizo wey Se acabó amigo No sé que otro Frank se me viene a la mente wey Dale papi Let's go bro Maldito dinero Alexia Milagro mija Que metes una pa Pinche Alexia A la madre me mandaron a dormir a la locura wey Dios Me la hizo Me la hizo Me la hizo Me la hizo Como me la para tanto Peter Languila Ya era hora mijo Nah mames Se la dejaste ir wey Tu crees que lo vas a parar mijo Osea tu crees Oye lo de Peter Sech Que pedo amigo Me va a tirar el cable creo eh Creo que ya se le hinchan los huevecillos GG's amigos Vamos a ver con ver que salta wey A ver que falta A ver que sale Amigos una vergüenza lo de Dalchen Esto era rango 1 Marcadísimo en el papel Firmadísimo Pero así es la vida papi Vamos a ver que nos sale aquí papis Esto no es mi culpa Esto no es mi culpa wey Que te diga Va a aterrizar en el chat privado bro Bueno Alisson Icono ¿Quién icono? Seguro que quiere icono No tengo media aquí eh Si quiere icono va a ser una basura No tengo medias pa Si me sale algo bueno aquí Se viene icono Si no no Mejor nada mijo Algo bueno aquí Algo bueno aquí Algo bueno aquí Algo bueno aquí se viene icono ¿Cómo que no? Para el video de Youtube Ánimo Dani Olmo Y agarre a Pop repetido mamón Fabián Ruiz no está mal Porque a mi me pareció muy bueno Y aparte es transferible el otro eh Uy abrí el icono 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 ¿Quién es? Mamones Puskas ¿Qué Puskas es? No es el mejor ¿No? Nah Mejor cagada cabrón Mejor cagada el golazo Mejor nada Eh que pedo Que pedo Yo no hice nada wey A ver aquí Ok ¿Qué es esto icono? Francés No sé qué es wey Mukiele Esa madre es ¿Cómo son esas pinches cartas? Es icono trueno No, no, no Es el trueno de mierda Trueno normal Trueno normal Mejor cagada fequir papi Por favor cabrón Nah que basura cabrón A ver aquí mijo Lo bueno wey Metamorfo ¿Cómo son esas pinche cartas? Es footy ¿No? Es footy esto Creo que es footy Buena Y es transferible el pego que no se vende amigo El pego que no se vende Buena No se vende Ramírez wey Pero está bien ¿Cuánto vale? 142 mil Ya se vende Ya se vende a 142 Ya le bajó el rango Así wey Termina mal Puede ser MCD ¿Quién es? Mamón Carta verde No se que cartas verdes hay Amigo ¿Qué es esta carta verde que viene? No se Es de la euro Es de algo de la euro Jesús Navas Mejor cagada mijo Mejor nada Nada amigo Que basura wey Que basuras Hermanitos Después les ha gustado el video Con la única mujer 99 de media De FS24 La verdad es que por 3 millones Creo que no vale la pena del todo O sea si es buena Si trae Pero para una AMC ofensiva A lo mejor y ponerla de extremo Pudo haber funcionado Ya no lo vamos a saber Ya la voy a vender Para probar a otro jugador Si les ha gustado Recuerden Caerle al canal morado A las 9.30 de la noche Sota más o menos También seguirme en todas mis redes sociales Que subo contenido A todos lados Diario papis Les mando Un besote Un coronzote Y nos vemos en un próximo video Vídeos Adiós